Mataron a la paloma El recado se quedó en el pico de una loma Y ahí Pietita querida mataron a la paloma Por eso aunque pase el tiempo no me podré perdonar Habiendo tan buen correo con quien te lo fui a mandar En él te contaba todo, te pedía que regresaras Y perdonaras mis faltas si conmigo te casaras Por eso aunque pase el tiempo no me podré perdonar Habiendo tan buen correo con quien te lo fui a mandar Música 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 Música